Desde Alemania llegó a escenarios cubanos el grupo Mérida en teatro con la obra Nostalgia Cuba, un texto del dramaturgo camahueyano Fredis Núñez Estenos, director de Teatro del Viento. La sinopsis se enfoca en seis personas que se encuentran en el aeropuerto de Frankfurt para visitar Cuba por diversos motivos. El vuelo con destino a la isla se atrasa y la sala de espera se convierte en un sitio ideal donde develan angustias y añoranzas. Para que el público logre entender esta apuesta en alemán, se utilizó el subtitulaje en una pantalla en la sala José Luis Tascende, que permitió vencer barreras idiomáticas. Para mí fue una sorpresa que la obra funciona tan bien aquí, porque hay reacciones, la gente está riendo, la gente está a veces llorando y al final aplauden mucho y mirar que la lengua del arte es una lengua universal. La obra Nostalgia Cuba fue exhibida en el decimosexto Festival de Teatro de La Habana, que concluyó recientemente. Después de Camahuey, subirá al escenario del teatro Edi Suñol de Holguín. Mérida en teatro bajo la dirección de Arne Reslav se fundó en el año 2014 en Dresden. Estas funciones forman parte de un proyecto de intercambio que hace un año sostiene la agrupación germánica con Teatro del Viento. Se abre así una ruta de acercamiento entre los teatristas cubanos y alemanes. En Camahuey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.